Trato de pensar que nada pierdo intentando Darle vuelta a todo y dejar irte tal vez No sé qué me pasa, que me estoy engañando Las ganas me consumen y me empieza a doler No me diga mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los datos Sabiendo que eso está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un asco bajo la manga ¿Por qué vivimos bailando este tango? Si no caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Todo lo que dices me parece inocente Y no se te entiende a lo que quieres jugar Pero como conmigo la casa nunca pierdo La trampa de tus manos me seduce a apostar No me diga mentiras No me diga mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los datos Sabiendo que eso está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un asco bajo la manga ¿Y por qué vivimos bailando este tango? Si no caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Si todo se va tan lejos Ya no tengo nada que me falte Admítate que siempre espero Sabiendo que ya es muy tarde Porque seguimos jugando a los datos Sabiendo que eso está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un asco bajo la manga ¿Y por qué vivimos bailando este tango? Si no caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Mi nuevo, mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!